Buenos días a todos, a todas. Hoy celebramos en toda la Iglesia el Domingo de la Santísima Trinidad. Muchas veces lo hemos podido entender exclusivamente en clave de misterio. Y que sea un misterio no significa que sea ininteligible. Basta acercarnos a aquellas palabras que compartió con nosotros San Agustín. El Padre es el Amante, el Hijo, el Amado, el Espíritu Santo, el Amor. De la misma manera que Dios Padre envía a su Hijo al mundo, Jesús también nos invita y nos envía a nosotros a ser puentes, a ser canales, a ser cauces de bondad, de acogida, de perdón y de paz. Tenemos por seguro que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, es decir, por el amor, nuestra vida la podremos vivir con mayor profundidad. Que paséis buen día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!